El saldo del fin de semana patrio, los accidentes, los lesionados, los muertos. Sobrino político del secretario de gobierno se acerca y se une al plantón de víctimas de la CEA. Por cuarto trimestre consecutivo, la mayoría de los diputados reprobó la evaluación del Congreso. Ecos de la Guardia Nacional en el desfile de ayer, en la capital, y se prepara todo para el macrosimulacro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Jesús Aguilar. Semana corta, semana posterior a las celebraciones patrias que estamos acostumbrados a vivir en estas épocas. Vamos a platicar rápidamente del saldo, desafortunado, triste. ¿Por qué? Porque continúa habiendo irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Dos personas fallecieron, cinco resultaron lesionadas. Esto lo informó la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Durante la noche del 15 al 16 de septiembre hubo varios accidentes. Dos personas fallecidas, cinco resultaron lesionadas al momento. Un hombre que se identifica como el esposo de una sobrina política del secretario general de gobierno y sus cuatro hijos dicen que han sido víctimas de violencia familiar y se unieron al plantón que está fuera de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas esperando resolver su situación sin que tampoco dieran algún dato duro en términos del expediente con el que se lleva su caso. Finalmente aprovecharon el viaje para generar presión y buscar atención a su problema. Se dio a conocer una nueva evaluación, la cuarta consecutiva en cuanto a su proyección trimestral en la que los diputados del Congreso reprueban, el Congreso calificado arrojó resultados lamentables. 23 diputados reprobados, solo cuatro con calificación mayor a seis, pero menor a ocho. Esto después del fin de semana en el que se ofreció el informe del primer año de trabajo legislativo. De una calificación de 10, apenas tres diputados alcanzaron 7.5. José Antonio Zapata del PAN, Beatriz Benavente del PRI y Martín Juárez también de ese partido. Marta Barajas del partido Nueva Alianza logró 6.5. Luego vienen todos los reprobados. María Isabel González Tobar del PRD, Edgardo Hernández con 5.5 y 5.75. Y ya todos los demás. La cualificación peor fue Mario Lárraga del PES con 0.5. Rosa Zúñiga de Morena con menos 1.25. Y Alejandra Valdés también de Morena con menos 4.5. El Congreso Calificado presentó las cifras. El día de ayer en el desfile tradicional se vieron seis vehículos de la Guardia Nacional. Participaron una banda de guerra, dos instituciones, 3.609 elementos, 141 vehículos, 30 motocicletas, 13 perros, 59 caballos. Y también estuvieron algunos alumnos de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet, 40 alumnos de esta escuela y 80 de la telesecundaria Ponciano Arriaga. Finalmente ya viene la otra fecha a la que hay que recordar también como una fecha clave parteaguas en la historia nacional, especialmente en Protección Civil, el 19 de septiembre. Ya Protección Civil, la coordinación estatal, indicó que este próximo 19 a las 10 de la mañana, como parte de las actividades que se realizan en todo el país, se hará un macrosimulacro con motivo del aniversario de los terremotos del 85 y del 2017. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención y compañía. Hasta la próxima. Chau.